Piden cárcel para Álvaro Muñoz Escasí y el jinete trata de escaquearse de la justicia. El jinete tendía que haber acudido el 2 de abril al juzgado penal número 5 de Sevilla para enfrentarse a un juicio por una presunta agresión. Álvaro Muñoz Escasí no levanta cabeza. Tras la reciente ruptura con su pareja, la actriz porno Apolonia La Piedra, ahora el jinete decide no acudir a una cita con el juzgado en el que piden dos años y dos meses de prisión tras una presunta agresión en un bar. El juez ha tenido que aplazar la vista después de que el sevillano no compareciera ante la sala 3 del juzgado penal número 5 de Sevilla, según publica la revista Semana. El jinete había sido denunciado tras una supuesta agresión que ocurrió el pasado 19 de noviembre de 2015. Tal y como consta en la denuncia, el demandante confesó que se encontraba en un bar junto a un amigo cuando de repente vio que en el mismo bar se encontraba Álvaro Muñoz Escasí en compañía de otros amigos y decidió hacer una foto. El sevillano le recriminó este hecho y acto seguido le golpeó con su cabeza, dándole en la frente y después le propinó un puñetazo, quedando inconsciente y teniendo que ser atendido por el 061 y trasladado después en ambulancia al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Ya en el hospital al demandante se le puso puntos de sutura en la frente, tras el impactante golpe. La persona afectada ha conseguido reunir hasta seis testigos que se encontraban dentro del bar cuando ocurría la pelea. Ahora, el juicio se celebrará el próximo 11 de abril a las 12 de la mañana. Si el jinete decidiera volver a no presentarse, el sevillano podría ser declarado en busca y captura, haciendo que la situación fuera todavía más complicada. Reciente ruptura con Apolonia La Piedra Álvaro Muñoz Escasí es, sin duda, uno de los solteros de oro de nuestro país. El jinete no para de buscar constantemente el amor sin embargo, no hace más que fracasar en sus relaciones amor. El sevillano mantuvo una relación amorosa con la actriz porno Apolonia La Piedra que duró siete meses. La actriz confirmó la noticia en Look, me harté de su actitud conmigo, de que fuera celoso y de que me pidiera que dejar el mundo del prono.